¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad sí me duele, que ya no voltees a verme No, no quería perderte, pero no está en mis manos para mi mala suerte Sé que ya no serás mía, que alguien llegó a tu vida Y que le das tus caricias y le entregas los besos que me pertenecían Vacío, mi corazón está muriendo de frío Y me pregunta por qué me abandonaste, que ya no lo amas Como se lo digo Vacío, así me dejas después de tanto amarte Hoy la tristeza y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla quiero despertar Vacío, me queda claro que jugaste contigo Vacío, mi corazón está muriendo de frío Y me pregunta por qué me abandonaste, que ya no lo amas Como se lo digo Vacío, así me dejas después de tanto amarte Hoy la tristeza y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla quiero despertar Vacío, me queda claro que jugaste contigo Me queda claro que jugaste contigo Gracias por ver el video.